la hija del mariachi es una telenovela que combina dos nacionalidades es decir la mexicana y la colombiana narra la historia de amor de rosario y emiliano si quieres conocer cómo lucen los actores de esta telenovela en la actualidad no te pierdas este vídeo laura torres con ella comenzamos nuestro recorrido laura torres en ese entonces interpretó a lucía guerrero santana laura es una actriz y fotógrafa colombiana quien cuenta con 31 años de edad andrés hurtado interpretó a rodrigo román mejor conocido como rorro el monumental andrés es conocido por participar en el factor x al día de hoy cuenta con 29 años de edad y se dedica a la música y hacer físico culturista daniela barrios interpreto a sarita la mejor amiga de lucía daniela es una actriz colombiana quien hace mucho no aparece en la pantalla chica al día de hoy esta hermosa chica cuenta con 30 años de edad estefanía borges interpreto a virginia del mar estefania es una actriz presentadora y modelo colombiana de 43 años de edad gregorio pernilla interpretó a manuel rodríguez mejor conocido como el coloso de jalisco gregorio es un actor colombiano quien al día de hoy cuenta con 53 años de edad alejandra borrero interpreto a raquel santana alejandra es una activista y actriz colombiana de cine teatro y televisión de 61 años al día de hoy nicolás montero interpreto al doctor javier macías nicolás es un actor de teatro y televisión colombiano que se desempeñó como secretario de cultura en la ciudad de bogotá al día de hoy cuenta con 58 años de edad carolina ramírez interpreto a rosario del pilar guerrero carolina es una actriz y bailarina colombiana de 40 años al día de hoy es reconocida por participar en la hija del mariachi policarpas a la barrieta y jamie la reina del flow mark thatcher interpretó a miliano sánchez gallardo y a francisco lara el príncipe de méxico en su llegada a colombia marc es un actor mexicano de 46 años al día de hoy mario duarte interpretó a fernando vladimir molina o simplemente el mil amores mario es un cantante y actor colombiano de 58 años al día de hoy luces velásquez interpreto a paulalia maría mondragón mejor conocida como la vengadora de supía luces es una actriz colombiana de 63 años luís eduardo arango interpreto a sigifredo santacruz el sentimental de chapultepec luís eduardo es un actor colombiano de 73 años de edad diana ángel interpreto a leticia agudelo diana es una cantante y actriz de cine y televisión colombiana de 48 años de edad por estos días andando de qué hablar en la casa de los famosos orella azuleta interpreto a aurora una de las meseras morella es una actriz y bailarina colombiana de 49 años de edad rodolfo valdez interpreto a martín del valle ferrero rodolfo es un actor mexicano que ha trabajado en colombiano que ha trabajado en diversas telenovelas para rcn televisión y telemundo al día de hoy cuenta con 45 años de edad tanja lópez interpreto a cristina sánchez gallardo tanja es una actriz mexicana de 44 años al día de hoy su primer papel fue en el año 2004 como laura en ángel rebelde luis caballero interpretó a luis felipe romero basile luis es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 50 años de edad chirley gómez interpreto a daniela chirley es una actriz modelo y presentadora colombiana de 45 años de edad al día de hoy horacio tavera interpretó a raúl oliverio mejor conocido como el mañanitas horacio es un actor colombiano de quien al día de hoy desconocemos su edad esmeralda pinzón interpretó a lourdes esmeralda es una actriz colombiana de 42 años al día de hoy josé luis franco interpretó al licenciado miguel corona lópez josé luis es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 55 años de edad silvia de dios interpreto a nora pardo de macías silvia es una actriz colombiana de 58 años al día de hoy ariel díaz interpreto a steve anderson davis ariel es un actor cubano del que se sabe muy poco al día de hoy luisa fernanda giraldo interpreto a mireya fuentes luisa es una actriz colombiana de 58 años al día de hoy daniel lugo interpreto al comandante leonardo salas daniel es un actor puertorriqueño que ha participado en prisionera la hija del mariachi el rostro de analía y la casa del lado al día de hoy cuenta con 78 años de edad ana ribera interpreto a laura ana es una actriz colombiana quien al día de hoy cuenta con 40 años de edad y luce una despampanante figura antonio sanin interpreto al doctor esteban soto antonio es un actor y comediante colombiano de 54 años de edad alfa acosta interpreto a la teniente guadalupe morales alfa es una actriz mexicana de cine teatro y televisión de 51 años al día de hoy hansel camacho interpreto a jose hansel es un actor cantautor compositor director de salsa colombiano quien el día de hoy cuenta con 67 años de edad frank beltrán interpreto a elías frank es un actor de teatro televisión y cine colombiano de 60 años de edad inés prieto interpreto a lidia inés es una actriz de teatro cine y televisión colombiana de 68 años de edad néstor alfonso rojas interpreto a arturito aquel gigante de la épica pelea néstor al día de hoy cuenta con 58 años de edad luis fernando salas interpreto a andrés aragón luis fernando es un actor presentador y modelo colombiano de 49 años de edad mario urquijo interpreto a pedro guerrero mario es un actor y presentador colombiano de 55 años de edad indira serrano interpreto a carmen román la madre de rorro indira es una actriz y modelo colombiana de 48 años de edad iban lópez interpreto a lalo iván es un actor colombiano de 43 años de edad diego león hoyos interpreto a don ignacio chacón diego león es un actor comediante director y guionista colombiano de 68 años de edad paloma wallrich interpreto a gabriela galván paloma es una actriz mexicana de 76 años al día de hoy matías maldonado interpreto al teniente juan carlos suárez matías así luce al día de hoy james gastón interpreto a james de james gastón se sabe muy poco jairo del valle interpreto a el aventurero jairo es un mariachi que hizo parte de la interpretación original de las canciones de la novela silvio ángel interpreto a don genaro silvio es un actor de cine y televisión colombiano quien al día de hoy cuenta con 81 años de edad lastimosamente este gran elenco hay algunos actores que ya fallecieron como es el caso de fernando peñuela quien interpreto a don memo fernando falleció el 20 de septiembre del año 2011 alfonso ortiz quien interpretó a don carlos malagón alfonso fue un actor y director teatral colombiano quien lastimosamente falleció el 12 de noviembre del año 2020 a sus 74 años de edad alberto baldiri capitán gregorio bernal este fue un actor colombiano quien lastimosamente falleció a sus 55 años de edad el 20 de diciembre del año 2014 guillermo murray interpretó a roberto sánchez gallardo guillermo fue un actor argentino quien lastimosamente falleció el 6 de mayo del año 2021 a sus 93 años de edad